Hola, ¿qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina y hoy os traigo un vídeo de avance. Como os dije, los vídeos de avance no van a tener, de momento por lo que queda del año, no van a tener una fecha estipulada y bueno, pues que cuando haya avances los subo. Y creo que ahora tenía unos avances para poder haceros un vídeo y dije, bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra y enseñarles lo que he trabajado y en lo que he trabajado. Porque como os dije en otros vídeos, bueno, los vídeos de avance nunca van a ser iguales aunque os enseñe el mismo proyecto, porque claro, los proyectos van avanzando. Pero bueno, creo que los vídeos de avance son más divertidos si vamos presentando, aunque haya proyectos siempre más o menos que coincidan. Pero bueno, también ir metiendo avances de diferentes proyectos, una semana a unos, otra semana a otros. No sé si me entendéis lo que quiero decir y la idea que os quiero hacer llegar. Bueno, sin más, empezamos con los avances. Bueno, justamente el vídeo anterior a este es un finalizado de la colección de los patitos o de las ocas de la diseñadora de Ana Petunova. Es este, no me voy a entretener nada prácticamente, os lo enseño, pero bueno, pues es uno de los avances porque en el vídeo anterior solo tenía hecha Doña Oca. Y bueno, pues he avanzado todo lo que está en Don Pato y con el trineo, con todo, con todo y todo el punto lineal de todo el proyecto. Así es que este es uno de los avances y un finalizado. Y ahora sí que sí, vamos a por avances en otros proyectos mucho más grandes. Bueno, mirad, el primer avance que os voy a enseñar lo tengo en esta carpetita de Cactus. No tiene nada que ver la temática de la bolsa con el proyecto que hay dentro, pero bueno, mirad. El proyecto que hay dentro es este, es un heaven que estoy haciendo con unas amigas, pero estas amigas no son anónimas, no tienen canal. Y bueno, mirad, es el heaven del antifaz. Por aquí arriba os estoy poniendo una fotito para que sepáis qué heaven es, porque mirad, lo estoy haciendo en el Pater Keeper y la verdad es que no he sacado copia ni siquiera de la portada, pero bueno, ahí os vais haciendo una idea. Tengo que hacer todavía los puntos de esta semana que aún no los he hecho. Pero bueno, hemos decidido que hacíamos 300 puntos semanales, por lo tanto son 1.200 puntos al mes. Lo estoy haciendo en una AIDA 18, esta la compré en Amisop hace un montón de tiempo, por lo menos no os voy a engañar, pero esta tela la tenía yo antes de abrir el canal, así que por lo menos muy a gusto tiene unos 4 años. Y bueno, he avanzado en esta zona de por aquí, he ido cerrando puntitos que había, vamos cerrando, rellenando puntitos que tenía por aquí. Por aquí todavía, ¿veis? Me queda todavía por rellenar. Y bueno, pues he ido haciendo también estas zonas oscuras y bueno, como veis, puntitos sueltos. Pues esta parte oscura es la parte del antifaz de las chicas y esta zona de color carne es parte de la piel de la cara de las chicas. Así es que lo estoy haciendo íntegro también con hilos CXC. Bueno, ya sabéis que mis heaven los hago con CXC, porque la verdad es que es un hilo que a mí me gusta mucho y me da buen resultado. Y sobre todo para los heaven que necesitamos tantos colores. Así es que bueno, este es un avance. Vamos a por el siguiente avance, mirad, el siguiente avance, os voy a ir enseñando las carpetitas, bueno, las bolsitas, bueno, sí, las carpetitas para que vayáis viendo dónde tengo guardados mis proyectos. Y bueno, si queréis una o queréis una carpeta organizadora o cubrebastidores, lo que necesitéis, me podéis escribir un privado al Instagram, que tiene el mismo nombre que el del canal, y a mi email, que lo pongo por aquí arriba, ¿vale? De todas formas, en la cajita de información también tenéis puesto mi Instagram y mi correo electrónico. Y bueno, mirad, es que esta carpeta me encanta, me encanta. Esta de así tan campestre de esta amazona, bueno, es que os la tenía que enseñar, no me digáis que no es bonita. Me gusta muchísimo. Y bueno, mirad, ¿veis? Aquí tengo todas las cositas. Mirad, ¿veis? Que me preguntáis muchas por la bolsita de... Dónde meto yo los organizadores, pues para los subrayadores, ¿veis? Lápices, tijeras, pues estas son. La verdad que para mí son muy prácticas. Y aquí tengo este proyecto de Lety, que os voy a hablar ahora. Esto lo voy a poner así por aquí. ¿Os acordáis de este proyecto de Lety? Que bueno, a mí es que me encanta, es que me encanta. Ya os hice cuando lo enseñé por primera vez, que os enseñé hilos y bueno, pues todo eso. Os conté la historia de este kit y os conté por qué me gustaba tanto. Os voy a recordar que... Porque hace un montón de tiempo que no lo cogía. Y os voy a recordar que llevaba toda esta zona de así, de por aquí. Sí, aquí me había metido un pelín, un pelín, nada, por aquí en lo azul. Y ahora vais a ver cómo lo llevo. A ver cómo os lo enseño, porque lo tengo en este bastidor. A ver, mirad. ¿Veis? Es este bastidor de patas. Ay, mirad, si lo vais a ver bien. Que es un bastidor... Bueno, deciros, este bastidor me encanta. Es un bastidor de sofá y de barras. Y se pueden intercambiar las patas y poner un bastidor de barras si queremos más grande. Si os gusta, a mí me va muy, muy bien y me gusta mucho. Lo podéis encontrar en la tienda de Punto de Cruz y Arte. Tanto el bastidor como el kit. El kit también lo podéis encontrar allí. Bueno, ya sabéis que Punto de Arte trabaja con un montón de marcas. Y entre ellas Leti y Lucas. Y bueno, mirad qué... A ver si os lo enseño bien. Mirad qué pedazo de avance. Mirad. Pues he avanzado. Acabé de rellenar todas estas lilas que cuelgan por aquí, por esta pared. Seguí haciendo más lilas que hay por aquí, por esta zona. Y luego ya empecé a hacer la pared esta con este ladrillado que me encanta. Y mirad cómo se aprecia todos esos ladrillitos con los que está hecho el muro. Y ya por aquí, todos estos puntitos que son claritos y no sé si los estáis viendo bien. Mirad, os lo voy a acercar. Todos esos puntitos claritos. Esto ya nos está indicando que ya es parte de la puerta. Mirad, ¿veis? A ver, es que no sé si os está dando el reflejo, pero no puedo hacerlo de otra manera. Porque las tardes son súper cortas y he tenido que encender la luz. Es que no puedo hacerlo de otra manera, perdonadme. Mirad, ¿veis? Ya está asomando por aquí estos puntitos. Es este arco de aquí. Y bueno, ¿qué me decís de la definición? Es que es espectacular. Eso sí, no sé cómo será el resto. Pero aquí, en esta zona de aquí, ¡madre mía cuánto confeti! ¡Madre mía! Así es que la que le apetezca hacerlo, ya sabéis que esta zona es de confeti. Y bueno, luego ya lo que quiero hacer, tiraré hacia abajo, tiraré, bueno, pues parte por aquí. Quiero tirar aquí así, hacia abajo, hasta donde me dé y luego ya ir hacia allá. Pero bueno, es un proyecto que cada vez que lo cojo no quiero dejar de bordarlo. Pero bueno, es que, a ver, ¿qué me pasa con todos, eh? Cojo un proyecto y no me apetece, no me apetece dejar de bordar. Pero a la vez estoy pensando en, también tengo ganas de bordar otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. No sé si a vosotras os pasará. Bueno, pues este es otro avance que voy a quedar por aquí. Y, a ver, otro heaven que he cogido en esta semana, en estos días, creo que son alrededor, creo que es un avance de alrededor entre 15 y 20 días, más o menos. Y bueno, pues otro avance que este me tiene loca, loca, no lo siguiente. Es que está quedando... ¡Ay, qué bonito está quedando! Mirad, es este heaven, el heaven de las pompitas y los gatitos. Y bueno, ya no me queda tanto, la verdad, que me queda poquito. Este lo estaba haciendo con una amiga, pero yo, bueno, pues me retrasé, y entonces ella tiró para adelante, tiró para adelante, y ella ya lo tiene acabado. A mí me queda un poquito de esta parte de por aquí y por abajo. La verdad es que no me queda mucho. Creo, creo que si solo me dedicase a él de aquí a fin de año, creo que podría acabarlo. Pero os voy a decir, como no tengo necesidad de correr en ninguno de los proyectos que os voy a enseñar, o que tengo empezados, o que quiero empezar, yo es que lo que quiero es disfrutar de cada uno de ellos. Así es que, bueno, pues cuando se acabe, se acabó. Sí que es verdad que al año que viene sí se va a acabar, porque ya os digo que me queda poquito. A ver si para el próximo... A ver si para los próximos avances he avanzado un poquito más por aquí, y os lo saco del bastidor para que veáis que no me queda tanto. Y bueno, ¿qué he avanzado en estos días en este proyecto? Bueno, pues he avanzado toda esta parte de aquí y todos estos puntitos sueltos que veis por aquí. He avanzado todo esto, que es parte de ese caldero donde mamá gata, que aparece por aquí su patita, donde mamá gata está haciendo las pócimas para que salgan estas pompitas de colores y tener a sus gatitos completamente ensimismados. Y luego hay por aquí muchos puntitos sueltos que, como podéis ver, tienen los mismos colores que los gatitos. Y es que por aquí hay un gatito que está así tumbado observando las pompitas que están saliendo del caldero. Y bueno, creo que tiene... A ver, tiene un avance estos 20 días este proyecto de alrededor de unas mil cruces. Y bueno, pues eso. A ver si relleno esto de por aquí para luego... Tengo que sacar la tela del bastidor porque quiero continuar por aquí y luego ya me quedaría el trocito de abajo. Que el trocito de abajo va a ser el gatito este que está acostado y deciros que los gatitos... A ver, quedan de espectáculo porque quedan preciosos. Pero confeti del bueno, ¿eh? Y nada, este lo estoy haciendo en una ida 18 de la marca DMC. Sí, es de la marca DMC y los hilos CXC a dos hebras. Y bueno, mirad. ¿Veis? Así queda. Me gustan mucho los CXC porque es que cubren fenomenal. Ese es mi avance de este proyecto, de este jeven. Y bueno, lo estoy bordando con el Pater Keeper. La verdad es que el Pater Keeper es todo un invento, ¿eh? Es todo un invento porque se avanza, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Luego, os voy a enseñar otro que, mirad. Lo tengo aquí, en esta bolsita de lavanda tan vintage. Y, bueno, mirad. Voy a poner así la mano, ¿veis? Así. Y, bueno, esta también tiene la bolsita con todo a juego. Y este es, esta sí la bolsita sí va un poquito con la temática del proyecto que estoy haciendo. Y es que os estoy buscando la foto que está aquí para enseñaros. Porque también hacía un montón de tiempo que no lo veíais. Y es la hortensia de Lete. Ya sabéis que a mí las hortensias me encantan. Es una flor que me gusta muchísimo. Y, bueno, este kit también es de la tienda de Punto y Arte. Y, bueno, os voy a enseñar el avance. Tiene que, mirad. El avance de este no es tan grande. Pero, bueno, la verdad es que lo he cogido dos días. Y, bueno, vais a ver aquí por aquí un montón de hilitos. Y lo que he avanzado ha sido que estoy haciendo... Os lo voy a acercar para que lo veáis. Y mirad todo el marco. Por aquí hay medio punto. La parte azul es todo a punto completo. Y seguí avanzando. A ver, ¿qué mueve los hilitos? Ahora os explico por qué están estos hilos aquí. Y seguí avanzando, bueno, pues por todo este marco de aquí. E hice alguna crucecita por aquí. Pero, vamos, casi nada. Y, bueno, veis estos hilitos por aquí. Porque yo, como esto es medio punto, para no tener que andar dándole la vuelta al bastidor, pues estoy rematando... Mira, ahora aquí tengo la aguja. Estoy rematando con una técnica que cuando se te acaba el hilo, pasas el hilo por debajo de cruces que no haya... Bueno, por debajo de cruces no, porque no haya estas las cruces. Por debajo de la trama donde vayamos a bordar cruces. Y cuando vayamos a bordar esas cruces, se va el hilo solito. Se va metiendo por debajo del hilo del bordado en la parte de atrás. Madre mía. Espero que me estéis entendiendo. Y, bueno, a ver qué es una forma de rematar que yo tengo, ¿vale? Y, bueno, lo estoy haciendo con este bastidor. Como veis, este bastidor no tiene ni tornillo ni nada por ningún sitio. Es un bastidor de la marca NURGE. Y, bueno, pues lleva este arito que es así como de silicona fuerte. Y la verdad que os voy a decir que a mí este bastidor me gusta mucho. Me gusta mucho porque tensa muy bien y no se destensa nada, nada, nada la tela. Y, bueno, este proyecto se está haciendo en una AIDA 16, que lo pone ahí. Así es que, bueno, pues este es otro pequeño avance. Y ahora os voy a enseñar uno al que más tiempo le he dedicado. Es también una especie de sal con las mismas amigas... Bueno, aquí hay alguna más. Somos... A ver, una, dos... Sí. También con unas amigas... Anónimas. Y, bueno, de este no sé. Lo que he hecho es un kit. Mirad, lo tengo en esta bolsita. A ver, esperad que voy a por ella. Ya estoy aquí. Mirad, es un kit que tengo en esta bolsita de Vespas. Y es que, de verdad, que por más que he buscado la foto del kit, es un kit de Merezca. Pues es que no encuentro la foto del kit, la verdad. Mirad, ¿veis? Es de la casa Merezca y es el kit de Trattoria del Verona. Y, bueno, pues en este decidimos también hacer 300 cruces semanales. Pero, bueno, entre el verano, ya sabéis que hago las bolsitas, las carpetas, todas esas cosas. Pues, claro, me retrasé mucho. Y, bueno, pues les dije, digo, voy ahora a dedicarme bien a él para que más o menos cuando acabe el año, no, más o menos no, para que cuando acabe el año estar al día con vosotras. Así es que es un proyecto al que le he dedicado muchísimo tiempo. Pero es que me tiene loquita. Es que no sabéis, no sabéis que, es que me encanta, me encanta bordarlo. Me encanta bordarlo. ¿Qué he hecho? Bueno, pues me he dedicado a la parte del escaparate del restaurante. Este es el restaurante de Trattoria. Y, bueno, aparentemente casi que no se ve nada porque esta parte tiene bastante punto lineal. Y, bueno, por aquí se puede apreciar una especie de bolleta, uy, de bolleta, de botellas. Por aquí no sé si es algún faro, aquí hay algún cuadrito. Esta zona de por aquí es como si fuera una cortinita de estas así que hace ondas. Aquí esta parte de la fachada pone, bueno, pues algunas letras con el nombre del restaurante. Y, bueno, pues he ido haciendo también por aquí esta parte que sigue siendo parte como de la fachada del restaurante. Y, bueno, he bordado, aquí he bordado muchísimo, pues toda esta zona. Creo, no sé si me quedan para ponerme al día con ellas unas 1500 puntadas. Hemos decidido que en diciembre no se hacen las puntadas porque lo vamos a dejar para el punto lineal. Y yo este mes también he hecho el punto lineal. He hecho todo el punto lineal de aquí, mirad, de toda esa zona. Y ya estoy con el punto lineal del restaurante que, como podéis observar, aquí va a poner Tratoria. Y, bueno, la verdad es que aquí también hay punto lineal. No sé si lo apreciáis ahí. Luego, toda la parte de esta, de la cornisa de la fachada, todo por aquí, por aquí, toda esta zona. Todo, todo esto es punto lineal. Aquí, aunque casi que no se aprecia, pero sí es punto lineal. Hay punto lineal ahí. Parece que no, pero luego cuando lo haces dices, pues sí, se nota el cambio. Sí, sí, se nota. Así es que, y este ya os digo que me encanta. Así es que, bueno, de este ya os digo que sí que vais a ver avances. Como os he dicho, en los vídeos de avances veréis algunos que más o menos siempre van a estar. Y otros, pues bueno, pues eso, que iré cogiendo unos o otros alternando para que sean así vídeos más divertidos. ¿Vale? Y, bueno, es que no puedo dejar de mirarlo. A vosotras os gusta, porque es que a mí me encanta. La verdad es que es el primer kit de Merezca que hago y la verdad es que me está súper encantando. Bueno, vamos a por otro avance. Este es un mini, mini, mini avance súper mini, mini. Mirad, lo tengo en esta carpetita de furgonetas otoñales. A mí este estilo de furgonetas vintage americanos me encantan. Se me había olvidado deciros, el kit de Merezca es también de la tienda de Punto y Arte. Y este, bueno, pues este que os voy a enseñar no es un kit. Mirad, es este. Este también es un diseño de Ana Petunova. Mirad ahí, pone su firma. Y, bueno, es un diseño muy reciente. Ya os hice un vídeo hablando de este diseño y de otros más. Y, bueno, pues un poquito de ella. Y de este sí he tenido que imprimirlo porque el pattern keeper, no sé en qué formato estará hecho el diseño, que el pattern keeper por aquí se corta el folio y se come tres filas de puntos. Así es que nada, lo estoy haciendo a la antigua usanza con mi papel, mi lápiz y tachando. Y, bueno, a ver, os voy a enseñar el avance. Mirad, el avance es este. A ver, he avanzado toda la zona azul, toda la zona azul. Por aquí toda esta zona malva. No sé si lo apreciaréis bien. Y ya he empezado a hacer las primeras cruces, que estas cruces creo que corresponden. Sí, mirad, al gorrito, ¿veis? Y es que tenía ganas de empezar a aloecer alguna crucecita. Y lo estoy haciendo en una Lugana Britney, una Lugana de un count 28, que equivaldría a una Aida 14. Y esta Lugana la podéis encontrar en Punto y Arte. A ver, deciros que os voy a decir que me encanta bordar en Lugana. Me encanta bordar en Lugana. A ver, en Aida me gusta bordar, me encanta bordar. Además es más fácil porque encima no hay que contar tanto ni nada por el estilo. Pero es que en la Lugana, no sé, es que corre como la aguja diferente. Es que no lo sé, no lo sé. Pero me encanta. Así es que, bueno, como estáis viendo, cuando hago un cambio de tela a algún kit o tengo que elegir, sobre todo si se va a ver parte del fondo, procuro coger Lugana. Aunque también tengo Aidas de colores preciosas y hay veces que digo, bueno, pues venga, Aida, voy cogiendo en función del proyecto y de lo que principalmente me apetezca en ese momento. Y os voy a enseñar mi último avance antes de pasar a los avances de mi marido. Lo que os voy a enseñar, el de mi marido os voy a enseñar solo un avance porque solamente ha cogido uno. Y bueno, pues el siguiente avance está en esta carpetita. Y, a ver... Bueno, mirad cómo lo tengo. Aquí, a ver, aquí hay una hebra. Mirad, ¿veis? Y, bueno, es este. Lo voy a sacar de aquí. ¿Cuánto tiempo, cuántos meses sin coger mi balcón azul? Y es que, bueno, ya sabéis que esto es... Hay varios balcones. No sé si hay alrededor de 14 balcones. Y, bueno, yo tengo varios. Y, bueno, como no, de Ana Petunova. Y, bueno, ya os digo que tengo varios. Mi intención es poquito a poco ir haciéndolos porque, bueno, espectacular. Espectacular cómo quedan estos balcones. Ahora, parece que se va a hacer en dos tardes. Pero ya os digo yo que en dos tardes no porque tiene hilos combinados por aquí, la parte de las flores. No os quiero ni contar la cantidad de confeti que tiene. Bueno, ¿veis? Mirad. Y lo tengo aquí. Esto, bueno, ya sabéis que... A ver, yo aprendí a bordar sin bastidor. A mí me enseñaron a bordar sin bastidor. Y, bueno, pues hay proyectos que me gusta hacerlo sin bastidor. Coger la tela entre las manos. Y a mí el acariciar la tela, los hilos, cómo va pasando el hilo por la trama de la tela y todas esas cosas buenas que me encantan. Entonces, bueno, la verdad es que tengo varios proyectos que los bordo a mano. Bueno, este también le da un empujoncito estos días bastante, bastante majo, ¿eh? Mirad, acabé lo que es la parte de... Bueno, pues de estas flores que tiene aquí el balcón. Hice esto, que aquí también... Creo que esto también son flores. Creo recordar. A ver, porque os acabo de enseñar la foto. Yo, mi memoria no está... Sí, mirad. ¿Veis? Ahí está. Bueno, pues hice este macetero. Fijaros, lo que he avanzado porque he metido el gráfico en el Patter Keeper. Cuando yo empecé a hacer este gráfico, el Patter Keeper no lo leía. Y con las nuevas actualizaciones, bueno, pues digo, voy a probar. Lo lee fenomenal. Bueno, fenomenal no. Miento. Hay símbolos que aparecen, porque aparecen y se ven, y los lee a lo mejor con otro color, pero a mí me da igual. O sea, que lo estoy haciendo en el Patter Keeper. A ver, me da igual, porque si, por ejemplo, estoy haciendo un símbolo que tiene una estrella y me marca la estrella, pero hay otra estrella que está al lado y no me la ha marcado, yo sé que la tengo que hacer. Así es que en ese sentido no tengo problema. Y bueno, pues eso, que me enrollo. He avanzado esto y bueno, he seguido por parte de la ventana todo el marco de la ventana y lo que es todo esto. El resumen es todo esto y bueno, pues acabar por aquí así un poquito esta jardinera de flores. Y bueno, esto es una Lugana que compré en Pontejos. Es una Lugana Murano de Count 32 que correspondería a una Aida 16 en un color beige muy, muy, muy clarito. Y bueno, mirad, os lo acerco para que veáis cómo quedan las cruces. A mí sí me gusta cómo quedan y bueno, me gusta mucho cómo quedan porque bueno, pues a pesar de bordarlo en mano creo que no me están quedando que no me están quedando mal. Y bueno, este es el avance de mi balcón azul que bueno, que me tiene también enamoradita. Hasta aquí han llegado mis avances y ahora os voy a enseñar el super avance de mi marido. Bueno, y el avance de mi marido el avanzado en este kit es un kit de Joy Sunday en impreso y bueno, pues estos 20 días se ha dedicado única y exclusivamente a este proyecto porque os recuerdo que este es un proyecto que nos encargó una tía suya y bueno, pues dice que que quiere que quiere avanzarlo todo lo que pueda y acabarlo cuanto antes para que para que ya lo tenga y lo pueda llevar a enmarcar y esas cosas. No os asustéis, ¿eh? No os asustéis. Bueno, os voy a recordar tenía la última vez que lo enseñé toda la parte de, bueno, pues todo lo de la cabeza, el tocado, toda la cara, la parte de la piel, parte del brazo pero todavía no lo tenía acabado y tenía por aquí parte del vestido ya bordado y bueno, vamos a verlo poco a poco. ¿Veis? Esa parte ya la tenía él hecha, acabó el brazo, mirad, acabó el brazo y bueno, pues ha continuado por todo el vestido, todavía hay zonas que no están bordadas, de todas maneras les vamos a dar luego la vuelta al bordado para que veáis lo que no está bordado, mirad, por ejemplo, estas zonas no están bordadas y las florecitas, las hojitas que lleva el vestido tampoco, pero todo esto, bueno, por aquí esto y lo que es el ramo que tiene entre las manos no está bordado, pero todo esto de por aquí, todo, bueno, es que yo creo que lleva, no sé, un 75% o quizás más del proyecto del proyecto bordado, mirad, 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 es que no coge no coge todo en cámara, mirad, todo lo que ha bordado, este cuando esté lavado, bueno, va a ser, bueno, va a ser, yo que ya sé cómo es porque mi suegra hizo uno y a raíz de este que hizo, pues por eso lo quería su hermana, mirad, le doy la vuelta y ahí es donde se ve el avance, él tenía esto de por aquí, parte del brazo y una parte de aquí abajo de la cola del vestido, todo lo demás que veis bordado es lo que ha avanzado él en este mes, no, en este mes no, porque esto es un avance de 15-20 días así es que en 15-20 días lo tiene acabado, yo creo que no lo va a acabar para este año, para finales de este año porque bueno, pues se meten las fiestas por medio y tal pero vamos, a primeros de, a principios del año que viene, finales de enero, primero de febrero, por ahí van a dar la cosa para acabarlo y bueno, pues hasta aquí ha llegado mi vídeo de, bueno, mi vídeo no, nuestro vídeo de avances de estos 15-20 días más o menos, intentaré poneros un vídeo de avances a finales de diciembre, bueno, pues para despedir el año y bueno, pues en los últimos avances del año que a mí eso siempre me gusta y nada, espero que que os haya gustado el vídeo, que hayáis estado un ratito entretenidas, espero veros en mi próximo vídeo y que bordéis mucho, 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 mucho y sobre todo haced lo que os haga más felices. Adiós.